¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? José Luis ¿Qué ha pedido usted para los Reyes Magos? Un disco, un libro, poca poca cosa más Una biografía ¿De Winston Churchill? No ¿Los pilares de la Tierra? Por ahí, por ahí, sí, puede ser Algo así, algo de ese tipo O de Tronos ¿Y un disco? Yo que sé, algo clásico De Rafael, por ejemplo, que me gusta mucho Rafael Perdona, saca un disco de Rafael ahora, ¿no? Sí, 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 saca ¿Has sacado un disco de Rafael? El propio Rafael Sí, sí, sí Que a veces se da No sabe nadie lo que nena ¿Has visto la película, la última, de Rafael, o no? ¿Cuál? La de Mario Casas y Rafael ¿Qué tal está? Bien, 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 está muy bien ¿Como fan de Rafael, qué tiene que decir de esa película? No, fan tampoco soy, fan Me gusta, pero no es fan A ver si ha pedido Entonces, si le gusta, es fan No, los fans, yo no entiendo El fan lo entiendo como más seguidor que yo Yo no soy muy seguidor ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Soy Luis Llamas Don Luis, estamos hablando de la Navidad, los Reyes Magos Sí ¿Usted cómo lo vive? Como un poco el antiguo, pero bien Bueno, pero como un ciudadano, digamos Un ciudadano Una persona humana, con DNI Efectivamente Las Navidades son preciosas Es lo más bonito que tiene todo el año ¿Para usted lo más bonito? Lo más bonito de todo el año ¿El verano es una mierda al lado de las Navidades? Por así decirlo Las Navidades, luego, tiene una cosa que no la tiene ninguna de las demás ¿Qué es? Que es amor El amor Y sexo en los mejores casos Tengo los míos ya No, bueno, pero digo que puede haber en Navidad Eh, también, pues no ¿Se pueden dar casos? Yo no los conozco, pero bueno Bueno, yo he oído gente que en Navidades ha mantenido relaciones No lo sé Pero como titular, digamos Semana Santa comparado a Navidad Le doy a elegir entre miércoles y ciencia, que se acabe hoy O que se acabe el día de Navidad ¿Qué preferiría? Las dos Semana Santa tiene su cosa Y la Navidad también tiene su... Vale, yo pensaba que era más fan de la Navidad usted Soy de los dos De los dos ¿Se puede ligar contigo? Hombre, es un chaval con estudios Guapo Es muy importante Millonario y famoso Vale, es lo que deseo para... ¿Para quién? Para ti ¿Qué tal la Navidad? Están de compras Estamos de compras Me he comprado un vestido de nochevieja, chicos Perdona, ¿tú no eres su hija? No seamos clavadas, somos gemelas Se parecen bastante, ¿cómo que no es su hija? Somos hermanas, vamos a ver ¿Qué habéis pedido por Navidad a los Reyes Magos? Eso es lo primero Yo he pedido... Yo que me lleven a un balneario Qué majón, ¿no? No te pueden llevar a un balneario a los Reyes O sea... Sí me pueden llevar Me dan las entradas Te pueden dejar una tarjeta Claro Vale, por un balneario ¿Y usted qué ha pedido? Un tío macizón de esos Que me agrade los ojos Que me los haga así, los ojos bien O sea, usted Llega la Navidad y pum Se activa Totalmente Se pone a mach dos No me queda más remedio Full throttle Mira, tú sabes lo que es entrar a un tío macizo Macizorro comete la suba Diciendo Feliz Navidad a todos No lo estoy pillando, ¿eh? No lo estás pillando No lo estás pillando Estás pillando un regalo de vieja Y usted está pillando un macizorro Hemos hecho un karma distinto Sí, sí, está claro Vamos, que me quedo con él ya O sea, que usted un macizorro Ah, que está ligando conmigo Yes Pero, buf, yo físicamente estoy... Pero si no pasa nada A lo mejor es lo interior, cariño Ah, eso sí Ah, eso sí Gracias por ver el video.